¡Suscríbete al canal! 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 Andresa, sí, ahora voy a ir a mi hermano, vámonos aquí en ellos por la blanca, por la blanca, allá por el burrito guaito. One sec, yo te voy a decir una cosa, aquí en este país ha sido maravilloso, siempre fui a goceador para ustedes. No, 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 no. A mi mujer, miñero, a mi mujer, miñero, allá con otro, miñero, en el campo, que miñero. Y saben, miñero, que se empieza a meter el diablo, por si, por si, por si, por si, por si, por si, por si. Y me entiende, miñero, y se me empieza a subir, miñero, y se me empieza a llevar a la cabeza, miñero, y yo dejo que este man me posea, miñero, y yo como y, chac, chac, chac. Chac, chac, chac. No me trajeron aquí porque me robó un celular, miñero. Don Albertico, me deja subir a cantar una canción. Pero si es a yo, chino. Claro, Don Albertico. Entonces hágale por atrás. No? No? No. No? 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 Gracias por ver el video.